¡Por qué caminar! ¡¿Por qué caminar? ¡Por dónde se van a copeteados! ¡Sanihuelo! ¡Sanihuelo vengo pus Weón! ¿Quién venida para el Pantela Weón? No se van a coñacar ¡Pamístamelo! 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 ¡Oye,ivístamelo! ¡Pamístamelo! 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 Está ahí fichado, güey. Anda con la pistola, cabrón, güey. ¡No, no, no! ¡Dale nomás, güey! ¡Abra, no, no! ¡Abra, no, no! ¡Abra, no, no!